Youtube, bienvenidos a este canal que se llama Chapa 10 Granados Hoy cracks, estoy con toda la actitud que me levanto y que recibo una llamada y que digo ¿Hello? ¿Sí? Chapita, está convocado para un torneo de 5 mil pesos ¿Qué uniforme tengo que llevar? Ninguno, acá te lo damos ¿Tengo que llevar al vitraje? Sí, 20 pasitos por favor Última pregunta, ¿Dan Gator es ustedes o tengo que llevar mi agua de limón? No, no es cierto cracks, que recibo esa llamada y que me dicen que hay un torneo de 5 mil pesos Que se me viene a la mente y que digo, no estoy físicamente al sin Pero es algo que yo no desconozco, que a mí me gusta bastante Y que lo que bien se aprende nunca se olvida cracks Entonces quiero que ustedes me acompañen a ese torneo Pero antes que nada quiero platicarles a ustedes las reglas de ese torneo Porque no es un torneo como se dice relámpago De un solo día o de dos días y se acaba, no Este torneo durará 3 semanas y se jugarán 5 partidos Aquí viene lo difícil Si un partido lo perdemos Bye bye, su lechita y a dormir cracks Entonces cada partido se tiene que jugar como una final Y yo voy con toda la actitud, voy con ganas Voy a ver a mi equipo Voy a poner mucho compañerismo Como siempre lo he hecho Mucha humildad, sobre todo Amigos, quiero yo que ustedes me acompañen Y vivan esta experiencia conmigo Empezaríamos ahorita a armar nuestra maletita A armar nuestros mejores papos Dicen que hay que llevar un uniforme short blanco Camisa roja Y que sin calcetas Pero no, vamos a llevar calcetas y espinilleras cracks Vamos como un partido oficial al 100% cracks Bueno, tanto bla 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 Acompáñenme a armar mi maleta Nos vemos ahorita en un ratito Amigos, ya estamos preparados Miren, llevamos dos pares de zapatitos Para piso sintético Piso liso Las espinilleras no pueden faltar Dos pares de calcetas Que sean blancas o rojas La camisita que nos están pidiendo Llevo dos por si a uno de mis compañeros Se le olvidan la humildad Como ante todo Yo le voy a prestar una camisa El short blanquito Y no puede faltar una pomadita Por si recibimos un golpe Y empezar a tratar la lesión, amigos Pues ahorita nos vemos en un ratito cracks ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!